Un hombre que está en todas las clientes de la provincia de Buenos Aires junto a un gran compañero de huella, que es Carlitos Paulión. Así que venga, visita todavía a la luz de un cantil para decir una palabra. ¡Tranquilo! Gracias, chiquitos. Es un gusto estar compartiendo. Esa feña solidaria para los gran amigos como es Angelito Tarragona. Y su compañera Loli. Gracias a todos ustedes. Esta familia que hay que analizan, esta familia solidaria para el amigo. Entre todos para darle una mano. Y que Dios en la vida entre el gaucho acompañe a la señora Loli a salir de este estance tan feo. Pero va a ser un papasana en el recuerdo. Porque con fe, con fe, va a poder montaña. Y los estadios, la Virgen, el gauchito fin, lo van a estar acompañando a la familia de Angelito Tarragona. Y a ustedes también. Porque ustedes son de corazón abierto, de manos abiertas. Para ayudar al amigo, para ayudar al tradicionalismo. Y como digo siempre que me presento, yo me llamo Luis Tobía. Vengo de los vagos de noche. Y a ti, mis saludos van a esta gente aquí en la vida. Defendiendo el tradicionalismo, defendiendo la libertad. Tengan ustedes muy buenas tardes. Acá, en esta sociedad ponente, la amistad. Qué lindo nombre. La amistad. Que no se compra, ni se vende, ni no se gana. Con respeto, humildad y compañerismo. Aquí se gana la amistad. Fuerte el aplauso para ustedes. Que son los que están llenando el corazón de la familia Tarragona. Gracias, Gerard, Gerard. Gracias a mi Tobía. Después tenemos por ahí a Ricky Paraba. Y vamos a llamarle en tu ratito. Que tengo una presentación de algún actor. Se vieron unas grandes cancionistas. Que nos conocemos también es increíble. Qué cancionistas, qué presencia, qué estampos, qué sabidurías. No sé si estará por acá ya como para subir al escenario imaginario. De la fiesta de Tarragona. Anda por ahí, Carmencita. Cancionista de la música ciudadana. Artista súper profesional. Caminadora, soñadora. Y entrega su corazón desinteresadamente. Para Ángel Tarragona y su querida compañera de este llamado Solidario. Una grande, cariño, aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí, y que me decía, que en esa soledad no vuelve a ser la vida, repiéndete de mi amor, que estoy cansada de llorar, de sufrir, de esperar, y hablar siempre a solas, con mi corazón, amén, pues te quiero tanto.